Muy bien, muy bien. Bueno, en este inicio de la novena a la Virgen de Fátima, ¿verdad? Esa vocación tan preciosa, la que también nosotros tenemos esta particular veneración, ¿verdad? En nuestro santuario, aquí en Planes del Rendero. Le agradecemos también por quedarse en medio de nosotros. Y hoy queremos compartir un tema con cada uno de ustedes, que es María y la buena noticia. Bueno, en primer lugar, hay que compartir qué quiere decir buena noticia. Les quisiera preguntar yo, ¿qué es la buena noticia? ¿Qué entendemos nosotros por buena noticia? Bueno, escuchamos la buena noticia, entre muchas cositas. Bueno, en primer lugar, hay que tratar de referirnos, vamos a referirnos un poquito al Antiguo Testamento. ¿De dónde va surgiendo entonces esta palabra? Porque es la traducción de Evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. Bueno, en primer lugar, la buena noticia era eso, una buena noticia. Vamos a poner un ejemplo, un rey que le quería enviar un mensaje de una alianza o algo a alguien. Esa era una buena noticia, ¿verdad? Ah, vamos a tener una alianza, ¿verdad? Vamos a tener una paz importante entre nuestras naciones. Entonces, esa era la buena noticia. Luego, esa palabra se le va a dar también a la persona que lleva la buena noticia, ¿verdad? Y luego también el pueblo de Israel la va a tomar como el evangelizador. Es aquel que trae también la buena noticia de parte de Dios. El reino de Dios en medio de nosotros, ¿verdad? Esa también buena noticia de que Dios nos acompaña, de que Dios está con cada uno de nosotros. Y es por eso también que el profeta Jeremías, ¿verdad? Va a sentir este llamado de Dios en su persona y tiene que entonces él llevar ese anuncio, esa buena noticia a los demás, ¿verdad? Si recuerdan el canto, ¿verdad? Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, ¿verdad? Le va a decir entonces Dios al profeta, ¿verdad? Yo te elegí, ¿verdad? Para llevar también, para proclamar mi palabra. Tú vas a anunciar en nombre mío. Esa también, entonces, esa buena noticia, luego, vamos a tratar de compartir, en torno entonces al Nuevo Testamento. Luego, esa buena noticia se le quiere dar también en un contexto un poquito fuera de la visión de Dios, ¿verdad? Entonces, el emperador romano se va a hacer entonces como en el tiempo también de los emperadores. Entonces, ellos se tenían por sí como dioses, ¿verdad? Había entonces el culto para, entonces, para, era al emperador. Entonces, se le va a tratar de hacer una influencia de que la buena noticia, según, entonces, en el tiempo también de los emperadores, era el emperador. Pero las primeras comunidades, ya luego, entonces, de que Jesús también ha hecho su obra también salvífica en medio de la comunidad, en medio también de sus discípulos, la comunidad, las primeras comunidades van a decir, no, la buena noticia no es el emperador. ¿Quién es la buena noticia, entonces? ¿A quién se le, entonces, se le llama que es la buena noticia? ¿A quién? Jesús. Jesús, entonces, es la buena noticia. ¿Por qué? Porque Él anuncia, Él viene a compartir con nosotros el proyecto de Dios, el proyecto salvífico de Dios, y nos viene a compartir, entonces, también, esa presencia de Dios misericordioso en medio también de nuestra comunidad, en medio de nuestra sociedad, en ese momento histórico también. Dios se hace presente a través de su Hijo Jesucristo. Pero para que Jesús se hiciera presente en nuestra realidad, en nuestra historia, tuvo que haber también un momento bien importante para la historia de la humanidad, ¿verdad? que Jesús se hiciera presente en alguien, se encarnase en alguien. ¿Y en quién se encarnó? En la Virgen María, ¿verdad? Si la Virgen María, entonces, no hubiese proclamado ese sí ante el anuncio de la buena noticia, esa también era buena noticia, el ángel que se le presenta a María y le dice, bendita tú entre todas las mujeres, eres la llena de gracia, bendita tú porque también estás en esa expectativa, el pueblo judío estaba en la expectativa de ese Mesías, de ese enviado de Dios, que se hace presente en ese momento, y cómo no, se va a llenar entonces de alegría también nuestra Madre. Pero claro, que hay que dar un paso importante, un paso de fe, para poder entonces comprender ese momento también que estaba trascendiendo en la persona de María, ¿verdad? Hacer presente al Hijo de Dios en la historia. Y ella, claro, al enterarse entonces de cuál era esa buena noticia, Dios que se hace presente en medio de nosotros, no le niega entonces a Dios, no le niega a la humanidad que el Señor se encarnase. Es por ello entonces que el papel de María en el Evangelio, en la buena noticia, es de suma importancia, porque sin María Jesús no se hubiese hecho presente en medio de nosotros. Ese sí de María hace entonces esa presencia significativa y salvífica de Dios en nuestra historia. Entonces María es ese puente que nos une, que une a la humanidad, que une a los creyentes, que une a ese pueblo de Dios con su Salvador, con su Señor, ¿verdad? Hace también de ese puente que quiere compartir con nosotros entonces esa buena noticia que es Jesús. María también está en ese contacto entonces con Jesús, un contacto íntimo. Ya nace Jesús, se hace presente Jesús en la historia y nace Jesús de su vientre virginal. Y ella que guarda todas las cosas que están sucediendo a través también de Jesús y que se hace esa manifestación de Dios en sus vidas, ella va guardando entonces estos aspectos importantes de la manifestación de Jesús en la vida y ella la va entonces haciendo este camino también de contemplación, de descubrir la voluntad de Dios en la vida de Jesús, que es la buena noticia para cada uno de nosotros. Entonces si hay alguien en el que nosotros debemos pedir que nos ayude a acercarnos a Jesús, es María, así como Felipe le pide a Jesús, muéstranos al Padre, ¿verdad? Y Jesús le dice, tanto tiempo no has estado conmigo y no conoces, ¿verdad? No me conoces. El que viene a mí también, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces de la misma manera, el que comparte entonces, a quien deberíamos pedirle también nosotros esa ayuda de acercarnos a la voluntad de Dios, a la figura de Jesús, alguien que haya conocido profunda e íntimamente a Jesús, es su madre, es María. Y es por ello que también San Juan de la Cruz nos va a recordar, a profundizar un poquito en esta cercanía de María y Jesús. Y nos dice San Juan de la Cruz María, durante muchos años permaneció en intimidad con el misterio de su Hijo y avanzando en su itinerario de fe. Entonces en ese contacto, cuando nosotros tenemos ese contacto profundo y cercano con alguien, también vamos tratando entonces de conocerle. Y es por ello que nosotros, como verdaderos hijos, debemos acercarnos a María, para que ella interceda ante Dios por nosotros. María, entonces, acompaña a la iglesia en esta contemplación de Jesús, en mostrar entonces su presencia activa en la vida cotidiana y como también a los servidores de las bodas de Canaán, nos sigue pidiendo a nosotros, a cada uno de nosotros, hagan lo que Él les dice. Entonces, María, que presenta también a Jesús, que nos muestra a Jesús, nos muestra también la buena noticia. Nos muestra esa buena noticia esperanzadora, esa buena noticia salvífica. Y nosotros, entonces, debemos dirigirnos a Jesús, así como también María nos dirige entonces a los servidores de las bodas, también nosotros debemos dirigirnos entonces a Jesús. Y María, que remite entonces, que les muestra a los servidores a Jesús, también entonces Jesús va a compartir con nosotros esa intimidad que ha tenido también con su madre. Es la primera también que ha hecho presente esa buena noticia en la historia. Y al final también nos la deja a cada uno de nosotros como hijos. Y la hace en un momento también trascendente y especial para toda la humanidad, que es el momento también de la cruz, el momento de la agonía y la muerte de Jesús. Y en su último momento, en su último aliento de vida, deja entonces al discípulo amado. No le pone nombre el evangelista Juan, no le pone nombre a ese discípulo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros también se ponga, porque todos nosotros somos el discípulo amado, el discípulo predilecto de Dios, de Jesús, en la medida también que nosotros nos dejamos transformar por Jesús. Entonces, en ese momento de la crucifixión, le dice al discípulo, he allí a tu madre. Entonces, ese camino también que hace María y esa también, esa presencia activa en la buena noticia que es Jesús de Nazaret, en medio de nosotros le queremos pedir también a ella que nos ayude entonces. ¿A qué? A compartir, entonces, a saber, escuchar ese anuncio, esa buena noticia que es Jesús. ¿Y dónde escuchamos nosotros, si es posible, todos los días la buena noticia? ¿En qué lugar está contenida esa buena noticia? Particularmente. Bueno, hace un ratito, antes que John compartiera ahorita esta pequeña reflexión, ¿verdad? Hemos compartido esa buena noticia de nuestro Señor Jesucristo a través también del evangelista Juan, ¿verdad? Entonces, en la Sagrada Escritura, en los evangelios, y si nosotros no podemos tener un momentito de oración o de contemplación en torno a la palabra de Jesús, está este momento también especial, la Eucaristía, en la que también, junto con la mesa también del pan, está esta mesa también importante que es la palabra de, la palabra en la que todos nosotros tratamos entonces de unirnos a Jesús a través de esa voluntad, de ese proyecto salvífico que Él quiere compartir con nosotros. Está contenida entonces en los evangelios. Esa es la buena noticia. Jesús, y si nos acercamos día con día a Él, junto con María, vamos a poder hacer ese camino de fe y ese camino de conversión al que nos invita también nuestra Madre. Hagan lo que Él les diga. Un aplauso para la Virgen María en este día que iniciamos su novela. Paz y bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!